Si estabas buscando el vídeo que te enseñara a darle una paliza renal a la reina de la luna llena, este es tu canal. Prepárate porque te traigo la guía definitiva para dejarla en el suelo y llevarte todos los tesoros, así que vamos a darle caña. Cuando entres en la habitación de la pelea, verás un montón de estudiantes arrastrándose por el suelo. Pero no te preocupes por aplastarlos a todos, simplemente esquiva sus ataques y busca los que tienen un aura amarilla que brilla a su alrededor. Estos son efectivamente los que tienes que atacar. Dales una buena paliza y escucharás un sonido impactante. Esto romperá el escudo de renala, pero solo después de golpear a 3 de estos estudiantes. No hace falta que los mates, solo necesitas darles un buen golpe para debilitar la protección de renala. Una vez que el escudo esté hecho añicos, caerá al suelo y tendrás tiempo de sobra para repartir unos buenos golpes. Pero ojo, después de unos 5 o 10 segundos, renala soltará una explosión. Así que te recomiendo que retrocedas cuando veas que sus manos brillan en amarillo. Repite este proceso hasta que le quites toda la vida. Y así pasaremos a la siguiente y última fase. Aquí es donde llega la auténtica diversión. Renala recupera toda la salud y empieza a lanzar hechizos mágicos. Pero tranquilo, que hay trucos para esquivarlos. La buena y confiable táctica de rodar esquivando es la clave. Gracias a los momentos de invencibilidad durante el esquive, puedes rodar directamente hacia los ataques mágicos y salir ileso. Si estás usando un arma cuerpo a cuerpo, acércate a ella y dale una buena tunda antes de que pueda contraatacar. No es tan difícil derribarla, así que mientras evitas sus movimientos y seas paciente, caerá más rápido que un chiste malo. Ah, y si tienes algún espíritu que puedas invocar, es mejor que lo guardes para esta fase y no lo uses en la zona de la academia. Te voy a dar un consejo extra. Los queridos soldados avioneta. Una invocación que funciona de maravilla contra Renala son efectivamente estos soldados avioneta. Estas criaturas diablillo que se mueven rápido y pueden infligir un daño constante con sus lanzas, distrayendo a Renala mientras tú le das caña. Además, pueden volar y esquivar sus ataques. Si aún no tienes acceso a esta invocación, prueba otra a saber cuál te funciona mejor contra esta jefa. Y recuerda, Renala es vulnerable al sangrado, así que cualquier arma con esa característica te será de gran ayuda en la pelea. Por tu valiente victoria, serás recompensado con una generosa suma de 40.000 runas, un objeto llamado Recuerdo de la Reina de la Luna Llena y la codiciada Gran Runa de los No Nacidos. Ahora podrás reajustar las habilidades de tu personaje hablando con Renala después de la pelea, usando lágrimas larvales. Y esto es todo, a luchar y disfrutar de los frutos de la victoria en el de Enric. No te olvides de compartir tus logros y explorar otras guías que tenemos para ti. Espero que te haya gustado esta fantástica guía, que nos sigas, te suscribas y le des a like. Y no te olvides de visitar nuestra querida web que tanto mimo y cariño le estamos poniendo últimamente. Así que en la descripción te quedan todos los enlaces, alguno que te habrá salido a lo largo del vídeo. Nos vemos en el próximo con más, un saludo y hasta la próxima.